Viernes, 22 horas, Inca TV presenta, ser o no ser, los grandes de la pantalla grande, en abril, Norma Aleandro. Una familia aristocrática que ha caído en desgracia, se ve obligada a aceptar la ayuda de un hombre adinerado, que carece del abolengo que a ellos les sobra. Te voy a devolver todo lo que te debo. A tu dinero te lo hago tragar, ¿sabes con quién te parece que vivís vos? ¿Soy idiota yo? No, que ahora quiero todo, todo quiero, la herencia, eso quiero.